Buenos días, en el evangelio que hoy comentaremos que está tomado del libro de Mateo 19 del 3 al 12 se trata de la espinuda situación del divorcio que le plantean unos fariseos a Jesús para ponerlo a prueba y tener elementos para acusarlo ante las autoridades del templo en este caso buscan que se pronuncie sobre una afirmación que está en el libro del Deuteronomio en el capítulo 24 al principio en que el hombre podía despedir a la mujer con quien se había casado si le encontraba algún defecto y ya no la quería es decir, por cualquier motivo y Jesús para responder lo refiere al plan primitivo de Dios donde se dispone que el hombre deje a su padre y a su madre y se una con su mujer y sean los dos una sola carne puntualizando que lo que Dios ha unido no lo separará el hombre ellos insisten buscando mayor precisión y Jesús les dice que solo en condiciones de adulterio es lícito el divorcio y el hombre se puede casar con otra pues si no es él si no es así, es él quien comete adulterio sin embargo, ahora son los discípulos quienes ante esa respuesta del Señor formulan sus reparos por las exigencias que ello implica porque ellos, perteneciendo a una sociedad machista en que la mujer no cuenta consideran que así las cosas es mejor no casarse y ahí es cuando el Señor les plantea que hay quienes no se casan porque no pueden otros porque fueron afectados en su capacidad reproductiva por la sociedad en alguna circunstancia que no es explícita y otros finalmente optaron por no casarse por amor al reino de los cielos esto último es el caso de los sacerdotes de la iglesia católica que se han hecho célibes para estar disponibles para la misión para todo lo que haya que hacer donde no cuenta los horarios ni el lugar es un buen recordatorio para el celibato que la iglesia sigue exigiendo a sus sacerdotes ¿no creaste? hasta luego y